Se llama Óyeme, esta aplicación, y Lucho, cuando la tecnología está puesta al servicio de los que más lo necesitan, la verdad que es de una utilidad y termina siendo algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Absolutamente. Me trajo este papel para leer, a ver, profesora Gabriela Loza, licenciada Claudia Vélez, la gente de Ota Project a través de Héctor Costa. Y esta idea surge del servicio de TICS aplicadas a la atención de la discapacidad. Son talleres que dictan las profesionales antes mencionadas, ahí cerca de Bajo Palermo, en el barrio Las Rosas, que le llaman. Surge de un taller. El proyecto lo llevan adelante los propios alumnos, quienes manifiestan la necesidad no solo de integrarse, sino de producir contenidos. Claro, que son jóvenes, chicos, con cierta discapacidad. Surge de trastorno general de discapacidad, que muchas veces decimos que padecen, no, tienen, la afrontan y cuentan con la tecnología como una herramienta, como una ayuda para ello. La madre de uno de ellos llevó la idea, tenía una situación, tenía que medir permanentemente entre los grupos de WhatsApp y su hijo. Le llegaba información y no podía leer o interpretar eso. ¿Por qué no convertir esto en un audio? Fueron a ver a la gente de Ota Project, de quienes hemos hablado aquí, que tienen una larga experiencia en desarrollos de tecnología inclusiva. Y lograron esto, que se llama Óyeme, una app gratuita que lo que hace es que toda conversación de WhatsApp se convierta en audio. Todo lo que está escrito te lo pasa a audio. Exactamente. Entonces, esto que hablabas, que mencionaba vos, integrar, realmente se convierte en algo concreto. Claro. La diversidad funcional que padecen quienes acuden a este taller, tiene al menos una herramienta más o encuentran una herramienta más. Fuimos a verlos. Ajá, ¿y qué te dijeron? Nos contaron, todos ellos nos contaron cómo funciona. Y sobre el final, la propia profesora, Claudia Vélez, también nos daba su perspectiva. Y te adelanto algo. No es la única acción que llevan adelante. La próxima la vamos a ver en breve y tiene mucho que ver con un taller de radio que llevan adelante. Pero, muy bien. Nos vemos. Queremos presentarles una app que se llama Óyeme. Es una herramienta para personas que no pueden leer en WhatsApp. Es una aplicación para WhatsApp para gente que no sabe o no puede leer y le va leyendo una grabación. Sería para, está el mensaje y vos lo presionas en el WhatsApp y te lo lees. La aplicación sí es fácil para decir, para WhatsApp, vos tocás el mensaje y suena la, la, el, como se dice, la voz. ¿Hay que pagar para usar esta aplicación? Bueno, entonces es gratis, viene bien. Es gratis, es gratis. ¿Cómo descargarlo esto? Si ya me apresto. No es para ciegos, es para personas que pueden leer y, bueno, es para los que no saben leer. Fundamentalmente para ellos. Para los que no saben leer, sí. O para los que les cuesta leer. Amigos de Tix, hola Baltasar, ¿cómo estás? Venís a la tarde a computación. Claudia, te espera. Yo estuve en la parte del desarrollo del OEME y lo que estuvimos como haciendo fue tratar de adaptar la aplicación de la mejor manera posible que permita la comunicación a ellos. Esta aplicación surge, como los chicos explicaron, de la necesidad de personas que no están alfabetizadas, pero que tienen acceso visual a la pantalla del dispositivo. En cambio, las aplicaciones para personas ciegas están diseñadas para que se accedan a través del tacto a las mismas y cumplen otras funciones que esto no... Esto es un lector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!